Buenos días y buenas tardes desde España. El objetivo de desarrollo sostenible no aborda un aspecto concreto, como puede ser el agua o la mujer y el hombre, sino que es un objetivo heterogéneo, al que algunos han llamado cajón de sastre, y por eso puede resultar muy difícil de entender. Sin embargo, es especialmente importante porque aborda un aspecto clave. ¿Cómo hacemos para conseguir de forma efectiva que se cumplan el resto de los objetivos? Este objetivo se divide en cinco áreas de trabajo, con diversas metas cada uno. El primero son las finanzas. El objetivo es que los países desarrollados cumplan sus compromisos de ayuda, el famoso 0,7%, pero también que se movilicen todos los recursos necesarios y se establezcan los mecanismos para lograr un verdadero desarrollo. Por ejemplo, hacer frente a los problemas de la deuda de los países en desarrollo. Este objetivo en concreto, en la realidad española, es muy claro que no se cumple, puesto que en los últimos ocho años, cuando comenzó la crisis, el presupuesto destinado a la cooperación, al desarrollo, ha disminuido en más de un 70%. El segundo área de trabajo es la tecnología. El objetivo es promover el desarrollo, la transparencia y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales a los países en desarrollo. El tercer área de trabajo es el comercio, pues en el sistema comercial actual, los países más poderosos tienen más posibilidades de imponer sus criterios. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 pide a los Estados que promuevan un sistema de comercio multilateral, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo para todos los países. El cuarto es la creación de capacidad, es decir, la creación de programas eficaces de capacidad como objetivos concretos en los países en desarrollo. En este sentido, personalmente, pienso que también es importante poner el foco en la fuga de cerebros, es decir, todas esas miles y miles de personas formadas y capacitadas en sus países de origen que cada año salen para trabajar como profesionales cualificados a los países desarrollados porque no encontraron empleo en sus lugares de origen. Y, por último, el quinto área de trabajo tiene relación con cuestiones sistémicas, el sistema mundial en el que vivimos. Este objetivo señala, sobre todo, la importancia de la estabilidad macroeconómica mundial, porque la inestabilidad financiera, y lo hemos sufrido a nivel global, provoca en muchas ocasiones que la voracidad de los mercados afecte siempre a los más empobrecidos, tanto en los países en desarrollo como en aquellos ya desarrollados. También encontramos la meta que da nombre a este objetivo, que es la creación de alianzas para el desarrollo sostenible, que abarca tanto la esfera pública, la pública-privada y la sociedad civil, aprovechando la experiencia de las asociaciones. En este punto es importante, porque ahí estamos todos los seres humanos, que hablan también en este objetivo de la rendición de cuentas y la necesidad de disponer de datos fiables y de alta calidad. Porque en muchas ocasiones es difícil tomar las medidas más adecuadas cuando no se dispone de datos fiables. Además, por otro lado, es necesario tener datos desglosados por grupos de ingresos, género, edad. Solo así se pueden conocer las necesidades reales de cada país. Como podéis ver, este objetivo número 17 es en realidad uno de los más importantes, puesto que a través de él se deben establecer las medidas, astrologías, para hacer posible los otros 16 objetivos. Sin embargo, es a la vez uno de los más vagos. No fija objetivos concretos, más allá del ya consensuado, pero casi nunca ha conseguido, 0,7%. Muchas gracias.